Bueno, como gobierno de la provincia en los 3 años y medio que llevamos de gestión logramos concretar 50.000 soluciones habitacionales y cuando hablamos de soluciones habitacionales hablamos de construir viviendas dotar de servicios, que ese fue uno de nuestros principales progresos dotar de servicios a muchos barrios lo que más destacamos es haber trabajado sobre asentamientos irregulares como es Ciudad Universitaria, Sorrento y Cuyen, Cordona y Acucho son grandes asentamientos de muchos años entrega de escrituras, viejos FONAVIS que todavía las familias no tenían sus escrituras trabajar sobre arreglos de los FONAVIS, poner en condiciones dotarlos de servicios fue otro de nuestros grandes progresos y esto tiene que ver con el déficit que existe a nivel general en la República Argentina con una política habitacional del Estado Nacional que nosotros consideramos que fracasó porque no hubo una respuesta directa no hubo un plan para poder ejecutar viviendas así que con prácticamente presupuesto nuestro del gobierno de la provincia que proviene de los impuestos que pagamos todos nosotros estamos contentos sabiendo que falta mucho por hacer satisfechos con haber dado todas estas soluciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe actual de la provincia de Santa Fe en materia de viviendas bueno, alrededor de 100.000 viviendas son las que tenemos registradas nosotros en nuestro registro digital de acceso a la vivienda de familias que están pidiendo por una vivienda pero esto se enmarca en la crisis a nivel económico que tiene la República Argentina la falta de créditos hipotecarios, si bien los créditos subas existen lo que es claro que una familia con salario del grupo familiar no puede acceder a pagar esta vivienda o aquellos que han sacado un crédito hoy se encuentran con que no lo pueden pagar aunque no fue una solución habitacional concreta para ellos y lo que hemos podido avanzar nosotros más de 3.000 viviendas concretadas otras 3.500 en ejecución vuelvo a decirles es con los presupuestos del propio gobierno de la provincia con el Estado Nacional pudimos articular muy pero muy poco y lo principal para nosotros es que los proyectos empiezan y terminan el gobernador definió que la obra pública era uno de los ejes de gestión en la provincia y así lo venimos concretando para nosotros lo importante es poder terminar las obras para que no queden inconclusas ¿Qué lectura hace de los anuncios de Macri sobre el tema construcción que hizo este fin de semana? Primero hay poca es un proyecto de ley que van a enviar a la legislatura o sea todavía no es un hecho concreto tenemos poca precisión de la letra chica de lo que es el proceso con los títulos creemos que tiene que ser un proceso beneficioso si los constructores van a pagar menos IVA menos ganancia, menos impuesto al cheque obviamente que van a ser menos costos que tiene cada vez que construyamos así que creemos que tiene que ser beneficioso también pretendemos que haya un sistema de control sobre esos precios para que efectivamente las reducciones de impuestos se vuelquen en menores costos a la hora de poder construir lo que no tenemos insisto es claridad sobre los detalles de este proceso cuánto nos incluye como gobiernos a la hora de poder licitar una obra pública así que esperamos tener estas precisiones pero obviamente que si beneficia la construcción beneficia la producción de la provincia y hay que recordar como dice el gobernador el ingeniero Miguel Lipschitz que la construcción es un motor de la economía tanto por la mano de obra que da hoy en Santa Fe 22.000 familias viven gracias a trabajar en una obra pública que ejecuta el gobierno de la provincia y la venta de materiales que es el otro gran insumo y aquí en la provincia somos productores de muchos de esos elementos o de esos materiales ¿El UBA fracasó? Tendríamos que decir que sí porque hoy una familia con salario no puede pagar las cuotas o están en un proceso que siguen con un pequeño aumento pero estiran años lo que tiene que pagar y considero personalmente que la casa debiera haber sido un momento de alegría para una familia un momento de despegar como familia y terminó siendo un problema porque hoy las familias no pueden pagar las cuotas pensemos que cuando arrancó el crédito era el 25% del salario del grupo familiar hoy es el 35% de ese salario familiar obviamente que las cuotas crecieron más que los salarios medios entonces es un problema y la familia tiene que vivir dignamente tiene que comer los chicos tienen que ir a la escuela transporte, vestirse bueno, la canasta familiar se compone de muchas cosas y esa cuota cuando supera ese mínimo ya es dificultoso por eso muchos créditos caen muchas familias están empezando a desprenderse de la vivienda para, bueno, no tener este problema y lamentablemente tienen que volver a alquilar viviendas para ellos mismos para alquilar después tenencia de ladrillo como habitualmente se dice es una inversión un reaseguro de las inversiones que hacen las familias y sigue habiendo construcción en este último mes no tengo los parámetros precisos pero sigue habiendo construcción y lo importante es que habiendo construcción hay movimiento de la mano de obra por eso insistimos que la provincia de Santa Fe es una provincia en la cual la mano de obra de la construcción sigue creciendo gracias a la obra pública fundamentalmente pero la obra privada también tiene su aporte y hay que pensar que dentro de la obra pública o de la obra en general la construcción de viviendas es la que más mano de obra genera a igualdad de inversiones entonces construir viviendas es importante porque moviliza la economía no 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 Gracias por ver el video.